Por favor, a este coche no lo dispara A ver Clitter Nunca había visto algo así Queda alguien vivo ¡Gracada! ¡Gracias! ¡Toma nada! Corujo ha conseguido el logro de jugar con Susana Toma nada, ha jugado contigo y con tus sentimientos Ahora a disfrutar como buenas personas Pues coño, le pega un tirascazo ahí a la... Menos si coges un francotirador. Eh, Dios, tengo totalmente los controles, o sea... Mecanizadísimos ya, eh. No, 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 es que... A este, por ejemplo, ¿a qué botón te agachabas? Al control. Sí, eh. Ah, vale, claro, le estaba dando al otro. Al otro caminas. Sí, sí. ¡Mierda! Vale, ¡sarque! ¿Qué? ¿Cómo te pasa? Nada, un placer. Gracias, eh. Que iba cuando quiera. ¡Hunter! ¡Mierda, mierda! ¡Está desatado! Ya, ya, ya. A ver, ¿quién coño ha tirado aquí el fuego? Yo no. Pero ya tengo 25 de vida, o sea que nos hemos lucido. Vamos para abajo. Yo tirándome por la ventana y tú bajando por las escaleras, como una persona civilizada. ¡Ah, splitter! Es verdad, este no lo habíamos hecho. ¿En serio? ¿Por un puto coche no se puede subir ahora tampoco el coche? No. Madre mía, ya estoy en rojo. ¿Por qué tenéis que correr así? Esto es peor que mi economía. Mira, francotirador, francotirador. Yo lo quiero. Pero este es de uno en uno. Sí, claro, es un francotirador. No, porque hay uno, pero este... A ver. Sí, va de uno en uno. Yo me quedo con esta. Pero ahora voy a volver a coger. ¡Lista! ¡Ah! ¡Antes! ¡Déjame! ¡Detrás, detrás! Mala, eh... ¡Yo ok, yo ok, yo ok, yo ok! ¡Yo ok, yo ok, yo ok! ¡Estoy, estoy, estoy! No hay daño amigo, ¿no? Sí, 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 que lo habéis. Te lo digo porque soy una crack en eso, ¿eh? ¿Quién te ha dado un tiro? ¡No hay daño amigo! ¡No hay daño amigo! ¡A ver! ¡Perdón! ¡Me estás nerviosa! ¡No hay daño amigo! ¡Otra vez! ¡Es que os ponéis delante! ¡No! ¡No! ¡Me quitas tú más vida que los zombies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, a este coche no lo disparéis! ¡Lo pido, por favor! ¿A cuál? ¡Te meto un tirascazo en tono! ¡Mira, no le voy a dar, porque mi nivel de vida ahora mismo es... Bueno, estoy a 75, pero... ...pero... ...sí, pero no, como que no tengo más... mira tenéis aquí macho le estoy dando a la fea para agacharme porque estoy rollo a ironside y la clava de friki de ironside he dado sin querer pero no os crecéis ahora todo el mundo juega al ironside ya te lo doy yo pensando que si 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 a ver una de dos dejaros de cruzar porque luego soy yo es que no os estáis cruzando yo estoy escuchando un un boomer habéis matado al boomer no se escucha se escucha os va a echar una raba vale guay no voy a curar vale si tenemos que bajar wey pero que esto es partida de horda que luego lo que no matemos ahora lo vamos a tener se mata luego pero que te dará igual a ti pues a mi si me da igual que viene alguien un yoke aaaah oye wait a moment siisus que esta pecho en esta normalmente viene el cancer se me ha pillado agua aqui eh vale ya le he dado le he dado y yo que pensaba que estabas en mi espalda quédate ahi a ver y yo que pensaba que estabas en mi espalda quédate ahi a ver si que algo me ha pillado voy 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 ya 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 hasta luego espera espera que te voy a dar un corujo espera vale utilizalo chicos escuchar escuchar prepararos 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 ahí en la casa caja esa vale espera es que yo llevo escopeta voy a abrirle voy a abrirle y voy a bajar no llevo nada allí al fondo en el barco detrás del barco tienes una ametralladora ligera si no me quedo con la escopeta vale voy a abrir vale 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 parece que va a saltar a King Kong es que voy a soltar a King Kong es un puñetero tan arriba 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 he hecho para atrás para atrás para atrás para atrás retrocede retrocede vale muerto tanto si 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 espera que ahora te levanto un huey en serio? dale 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 late dale dale daleレ dale redebele no espera espera ¡Espera! ¡Joder! ¡No! ¡Aquí no se muere ni Dios! Sí, claro, pero vamos... ¡Hunter! ¡Fuck! ¡Vale! 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 ¡Puff! ¡Estamos! ¡Aquí hay armas! ¡Tocadillos! ¡Vale! 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 No, yo no puedo mirar aquí balas, vaya... Vale, los que tengáis menos vida por detrás. Aquí están las balas. ¡Aquí abajo, ven! ¡Espera, sana! ¡Vale! ¡Es que tienes muy poca vida! Además las cojo. Aquí están las balas. ¡Uh, cheesús! Que no se queden muy atrás. ¡No, no! Están cogiendo balas. Eh, esto está en bloque Vamos, rápido Pero si no puedo correr, ¿qué puedo seguir rápido? No, no, a ver, rápido, a tu ritmo Mierda, mierda, chicos, o venís O no sé Es tú para allá, es tú para allá No te voy a dejar solo, que vas con muy poca vida No me importa ir un pelín más lentos Tampoco es plan de que se juegan a ellas Vamos a cazar en la puerta, eh Dale, dale, dale Un jockey, ¿no? Sí, sí Vale Sí, sí, escucho jockey Splitter Ah, no, es splitter Vale Cuidado a la izquierda Avanzas, avanzas Eh, aquí hay una, nuestra llave era muy tocha Sí, sí, pero avanzamos Porque si no, van a empezar a venir Ah, yo ya voy con un 1 Ya, yo voy con un 20 Me han matado No te he creído Me han matado un compañero Atrás Me han matado No te he creído Me han matado Atrás, atrás Pero esto que es Se llama oleada Con los huevos Con las oloradas Y los cojas Ala, a tomar por culo Boomer Madre mía Quédate quieto Joder Vale, avanzas Suena muy mal Mierda Si te está dando No me Vale Madre mía Eh A cuánto estamos, tío Buah, todavía nos queda un buen derecho Vale, vale Espera, voy a sacar a Corujo Vale No hay botix Por aquí Suena muy, muy, muy mal Yo no tengo Anar más que la pistola Vale, aquí tienes una Mira ¿Hay una ventaja de oro? ¿O solo está la escopita de esta? Creo que solo está esa Pero a medida que avancemos Te encontrarás con alguna más A ver si encontramos aquí Uy, no, amigo A ver, ¿quién necesita? Mira, solo que hay aquí Ya Cerca de allá Ven aquí No, no, pero yo Ah, no, no, no Espera, espera, espera Thank you Ah, ¿por qué me disparas? Porque tenías un montón de trash Ah, vale Jesus ¿Pero qué mierda hay aquí? Joder Encima del barril en la cara, tío Vale, cuidado con... Vale, quietos Mierda Fuck ¿Por qué nunca miro las balas? Soy una crack Vale Vale Vale, ahí hay un cóctel molotov Si lo queréis coger Yo tengo la granada Yo tengo otro molotov Por eso lo he dicho Yo que tengo la granada Esta que trae a los zombies Vale, pero por aquí Vale, por aquí hay ¿Qué tal si pasamos por aquí? Arma de manos Eh, vale Yo prefiero de estos Aquí tenéis otra arma de mano, ¿vale? Si le das a la E con el ojo Tienes otra arma Tienes dos armas Ah, vale Ahí Ya tienes dos pistolas Y esas son de munición infinita ¡Adiós! Vale Vale Let's continue ¿En serio? ¿Cuántos tiros necesita esto? A ver Cuidado Creo que ahí hay una bruja Vale, no No era una bruja Vale ¿Escucháis? Está algo a prohibir No, pero Él sí que se escucha Sí Apagada la linterna La F Boomer Boomer Quita, quita, quita Vale, vale, vale Un momento Que hay un boomer aquí No lo escucháis Que lo he visto Pero os habéis puesto delante Lo que escuchas es a la maldita bruja No, no, no Quietos, quietos No os asuméis No os asuméis Ya Y un yo Detrás, detrás Estaba muy claro, tío El hijo de puta Quietos Quietos Vale Vale, buena Tener cuidado Porque se escucha la maldita bruja Voy, 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 voy Voy, voy, voy Uf Vale, estamos Pasen y vean Vale Entremos Ay, Dios mío Botiquines y esas cosas Pues para No sé, ¿sabes? Sí, la verdad es que me vendrían de puta madre Es que Por aquí suena algo que no me gusta un pelo, eh Sí, un splitter, ahí Au J, vale, vale Alguien se ha caído, ¿verdad? Hay un botiquín Botiquín, hay un botiquín ¿Dónde? Quieto, quieto, no te metas Me necesita, ven así por eso Ven aquí, que te cuento Me viene algo gordo por ahí, eh Gordo, eh Hostias Pero, pero ven por aquí Ven por aquí En serio, tío Que tenemos el refugio aquí abajo Vale, quito Mierda Boomer, boomer Pues ala Que os den por el culo Yo me meto en el refugio Uh Salí, salí de ahí Salí de ahí No, 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 no Oh, my gosh Mierda, 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 mierda No No, 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 fuera, 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 fuera Pasa, pasa Pasa tú Entra, entra ¡Gracias!